Dale fuego a la casa One love la casa Best job one love Love Oye, después de tres rajos Tú le cantas así Tú estás más dura que una viga de concreto Tú estás más sexy que Victoria y su modelo Tienes un flow, pero muy violento Tú me envenenas, pero no te pones esa falda Esa que es un mini, que se ve la nalga Esa que es un mini, que se ve la nalga Esa que es un mini, que se ve la nalga Chamaquita Tú estás más buena que comerle fia'o Más buena que andar en un belly Regalao, como ganarse la lota sin haberla jugadao Tú estás más buena que sin calparao Esa Que sin calparao Tú estás más buena que sin calparao Que sin calparao Tú estás más buena que sin calparao Tú estás buena, tú estás buena, tú estás buena Ok, 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 ok Tú estás buena, tú estás buena Best job one love Yo sé que tú estás buena porque mire cómo mueve esa falda tentadora Me levanto el movimiento de cadera, me saca la muy mala abusadora Yo sé que ya no andas sola, dale tú sacarte y te volas Que tú te vas conmigo y tu novio que no hagas horas No me hayas esperar más, ay, échate pa' acá Que vos es la maldad, si eres dura de verdad No me hayas esperar más, no me hayas esperar más No me hayas esperar más, no me hayas esperar más No me hayas esperar más, si eres dura de verdad Tú estás más buena que comerle fia'o Más buena que andar en un belly Regalao, como ganarse la lota sin haberla jugadao Tú estás más buena que sin calparao Que sin calparao Tú estás más buena que sin calparao Que sin calparao Tú estás más buena que sin calparao La cosa se ha encendida, comenzó su acto. Dj ponme tema pa' que ella siga gozando, bailando, sudando. En la discoteca, ella aquí no paga na', ella aquí está de beca. Estoy el VIP, mami, dame de eso. Ay, que yo soy bonito, mami, dame de eso. Yo soy artista, mami, dame de eso. Dame papa este queso, dame de eso. Tú sabes quién te canta. ¿Quién? One love. ¿Quién? One love, ah. One love. Tú sabes, los chamaquitos el flow. Fifi. Fecha. No. Jujero, pagado. One love. Mata a hombre. Muchacha. No se pido. Tú estás más buena que comerle fiao. Más buena que andar en un belly recalao. Como ganarse la loto sin haberla jugao. Tú estás más buena que sin gal parao. Que sin gal parao. Tú estás más buena que sin gal parao. Que sin gal parao. Tú estás más buena que sin gal parao. Oye, ha sido para todos ustedes. Fecho. Love. Y ya lo sabe el nombre. Algo que está bien pegado, dice. One love.